Avance. Presentamos. Epilog Galvo G2. La primera unidad galvo de posición fija con un área de trabajo de 24 por 24 pulgadas. Utiliza un galvanómetro único, diseñado para grabados en velocidades altas en toda el área de trabajo. Está diseñada para cambiar su área de trabajo. Selecciona tu campo de marcado directamente del panel de control, sin la necesidad de cambiar lentes para el enfoque. Especialmente diseñado para optimizar la ventilación, no importa la altura de la mesa. Marcado láser para código de barras, números de serie, logos o incluso fotografías. Una increíble velocidad de marcado de 2 metros por segundo. Produce una gran variedad de marcados en superficies con diferentes profundidades. Para facilitar el centrado de sus gráficos, la G2 envía una luz visible. Cuenta con grandes ventanas que nos permiten ver dentro del gabinete de forma segura el trabajo que se está ejecutando en ese momento. Las puertas se abren en su totalidad para facilitar el acceso de materiales de hasta 25 pulgadas de ancho. Galvo G2 se conecta fácilmente a tu PC, ya sea por USB o por Ethernet. Más información, visita www.avanceitech.com.mx